El Consejo estudiará la posibilidad de acotar el Rianxo con una cinta y de que haya una mayor presencia de policías locales, pero antes esperan un informe de la policía local. Los comerciantes de la Proza de Abastos quieren una solución al problema del botellón en el Rianxo. Ellos creen que más eficaz que la presencia policial o cualquier otra medida sería que se habilitase un sitio para el botellón y se acondicionase para esta práctica con aseos portátiles y autobuses que trasladasen a los participantes. Además de los problemas que sufre el Rianxo, en la reunión también se trasladó al Consejo la necesidad de extremar la vigilancia durante los días de la feria. para frenar la acción de los carteristas. Por último, otra de las propuestas que los placeros trasladaron al Gobierno Municipal es la instauración de aparcamientos express en el entorno de la Praza de Abastos, de forma que la duración máxima de estacionamiento en la zona hora no supere los 45 minutos. Todas estas propuestas serán estudiadas por la policía local.